Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes, 1 de abril, 2024. Primera lectura. Hechos 2, versículo 14 en adelante. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los once, ante la multitud y levantando la voz dijo, Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tu Señor no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 15. Protege Señor a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protégeme, protege Señor a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege Señor a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege Señor a los que esperamos en ti. Aleluya. Enseñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia, y de alegría perpetua junto a ti. Protege Señor a los que esperamos en ti. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. Evangelio, Mateo 28, versículo 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús le salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos, y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Y que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Gusto en estar con ustedes un lunes más, queridos hermanos. Lunes de la octava de Pascua. Octava significa ocho, y estamos ahorita en estos ocho días que siguen después de Pascua. Lo mismo cuando llega Navidad, se le llama la octava de Navidad, que viene después de Navidad, ocho días después de Navidad. Hermanos, hoy en el Evangelio se nos presenta cuando las mujeres dice que después de escuchar al ángel, dice así. Las mujeres se alejaron a toda prisa. Después de escuchar las palabras del ángel, se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de alegría. Entonces llevaban esta impresión como cuando uno tiene un suceso, un evento en nuestra vida en que uno está como, me imagino, yo me las imagino como en shock, me las imagino impresionadas, me las imagino sin palabras, me las imagino que no cabía en su cabeza lo que ellas acababan de experimentar en ese momento. Iban tal vez en un estado de emoción que iban como tratando de procesar esa noticia, tratando de procesar lo que acababan de vivir y escuchar. Imagínate, tan solo la impresión de ver a un ángel, la impresión de que Jesús ya no estaba, la impresión de que alguien había movido la piedra, la impresión del hecho de que los ángeles les dijeron, ya no está aquí, ha resucitado, vayan y díganles a mis discípulos que yo he resucitado, que voy al Padre y a su Padre. O sea, eran tantas emociones. Yo me imagino que ellos se sentían como en un sueño, como cuando uno vive una experiencia en la vida que dices, esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Y dice que van deprisa, llenas de temor y de alegría. Corrieron a dar la noticia a los discípulos, pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Entonces vemos que no solamente se les apareció un ángel o dos ángeles y les dijeron, Cristo ha resucitado, sino que Jesús se les aparece un poquito más adelante cuando iban rumbo a ver a los discípulos y Jesús les confirma, les confirma que Él ha resucitado. Como Jesús se toma este tiempito, este detalle, este momento de aparecérseles y confirmarles lo que ellas están viviendo, experimentando. Entonces aquí vemos que Jesús siempre nos confirma las cosas. Siempre Jesús cuando tenemos dudas, Jesús nos confirma, Jesús nos ayuda a disipar nuestras dudas. Cuando tenemos preguntas, cuando tenemos cuestiones en la vida que no entendemos algo, algo de la Biblia, Jesús siempre está allí para confirmar, está allí para ayudarnos a disipar las cuestiones, las preguntas que tengamos de la religión. Si algún día tú tienes, llegan a tu vida, tienes preguntas de la religión, de la fe católica, de los sacramentos, de cualquier cosa, de nuestra fe católica. Acércate con un sacerdote, acércate con alguien que conozca mucho más que tú, para que te ayude a disipar tus dudas, tus preguntas. Entonces se les aparece Jesús, dice, ella se acerca, se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo. Me gusta como la palabra de Dios, hermanos, aquí pone, Jesús les dice, no tengan miedo, punto. Me gusta como la palabra de Dios agrega un punto. Los que tradujeron la Biblia, en esta versión, agregan un punto, porque es importante el punto, no tengan miedo. Es una frase, es una confirmación, no tengan miedo, es una orden. Es una seguridad que Jesús les da a las mujeres, no tengan miedo. Hoy Jesús también te dice a ti y a mí, no tengan miedo, no tengas miedo. Si tú estás pasando situaciones difíciles en tu vida, problemas, enfermedades, el Señor hoy te dice, no tengas miedo. Todo va a estar bien. Confía en mí. Confía en Jesús, hermano. Dile al Señor, en tus momentos difíciles, en tus momentos de problemas, de enfermedad, de angustia, dile al Señor Jesús. Jesús, en ti confío. No quiero tener miedo. No tengo miedo, Señor. Pongo todo en tus manos. Sé que todo estará bien. Hoy el Señor te dice, no tengas miedo. Dice, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Porque era importante, hermanos, decirle Jesús a las mujeres, no tengan miedo. Porque estas palabras, las mujeres también se las iban a decir a los apóstoles y les iban a decir, sabes qué, pasó todo esto y esto y esto. Y cuando ya veníamos de camino, se nos aparece Jesús y nos dice, no tengan miedo. Entonces, los discípulos también iban a escuchar esas palabras de Jesús para ellos y es como si Jesús les hubiera dicho a los discípulos, no tengan miedo. ¿Y por qué tenían miedo, hermanos? Porque si Jesús había muerto, si los maestros de la ley, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos habían matado a Jesús, posiblemente los discípulos también temían por su vida. Posiblemente temían que también los iban a buscar a ellos para matarlos. Entonces, ellos temían por su vida, temían perder la vida por Cristo. Por eso Jesús les dice, no tengan miedo, todo estará bien. Aún no ha llegado su hora. Nosotros a veces en la vida tenemos miedo. Tenemos miedo a perder el trabajo. Tenemos miedo a lo que va a pasar en el futuro. Tenemos miedo a enfermarnos y perder cosas materiales. Tenemos miedo a la enfermedad. Tenemos miedo al cambio. Tenemos miedo a movernos de ciudad, a movernos a otra casa, a movernos a otro apartamento. Tenemos miedo a movernos de un país a otro. Tenemos miedo, miedo a hablar. Tenemos miedo a hablar del Señor, hablar de Dios. Tenemos miedo a comunicar la buena nueva del Señor Jesús. Tenemos miedo a tantas cosas. Miedo tal vez a tomar grandes decisiones en la vida. Tal vez tenemos miedo a comprar una casa. Tenemos miedo a comprar un carro. Tenemos miedo tal vez al matrimonio. Especialmente en estos tiempos en que ya mucha gente ya no se casan. No sé si será miedo. Miedo al fracaso. Miedo al qué tal si después me separo. Qué tal si después no funciona mi matrimonio. Qué tal mejor no me caso. Tantos miedos, hermanos, que el ser humano puede tener. Por eso Jesús hoy nos dice, no tengan miedo. No tengas miedo. Hoy el Señor, hermanos, con su resurrección, con su resurrección, nos dice y nos reafirma, nos confirma y nos dice, no tengas miedo a la vida. No tengas miedo a hablar de mí. No tengas miedo a las circunstancias que se presentan en tu vida. No tengas miedo al cambio. No tengas miedo a seguirme. No tengas miedo a entrar mar adentro. No tengas miedo a ser pescador de hombres. No tengas miedo a tirar las redes. No tengas miedo a seguirme. No tengas miedo a leer mi palabra. No tengas miedo a hablar de mí. No tengas miedo a compartir la buena nueva del reino de los cielos con los demás, con tus familiares, con tus vecinos, con tus primos, con tus tíos, con los que están alrededor de ti, con tus compañeros de trabajo. No tengas miedo. Hoy el Señor, hermanos, nos reanima, nos da fuerzas. Su resurrección nos da vida, nos da poder, nos da unción, nos da fuerza, nos da energía, nos da alegría. ¿Cómo iban las mujeres? Dice que iban llenas de temor y de gran alegría. La resurrección de Cristo nos debe dar alegría, gozo. Que la resurrección de Cristo, hermanos, borre nuestros miedos, borre nuestras inseguridades, borre nuestra baja autoestima. El Señor te ha hecho para brillar. El Señor te ha hecho para que seas luz, luz, luz para las naciones, sal de la tierra. Felices Pascuas. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Cristo Jesús, a ti sea la gloria por siempre. Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre ver nuestros errores para seguir cambiando. Ayúdanos y danos la gracia de siempre ver lo que hacemos mal para podernos arrepentir y para poder cambiar. Ayúdanos a no estancarnos en un lugar donde pensemos que ya nos convertimos, que ya cambiamos. Ayúdanos Jesús y Madre Santa a siempre ver que hace falta mucho por cambiar, que no somos santos todavía y que estamos en ese proceso de conversión. Ven, Señor, entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón, porque sin ti no le encuentro sentido a mis problemas. Estoy confundido. Porque sin ti me siento perdido y por dentro no sé quién soy. Te rindo voy ante tu amor. Haz de mí lo que tú quieras. Me he quebranto ante tu ternura. Acércame junto a tu pecho. Ven, Señor, entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón, rompeme y levántame. Haz de mí, haz de mí, haz de mí, tu voluntad. Ven, Señor, entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón, rompeme y quebranme. Cuéntame, haz de mí, haz de mí, tu voluntad. Seguirme convirtiendo. Jesús, no me dejes solo aquí, Señor, envuelto en mis propias tinieblas. Dame tu luz para seguir viendo lo que hago mal, para no estancarme en un hoyo. Sigue cambiándome, Señor. Estoy tan falto de tu gracia. Soy miserable pecador, Jesús, lleno de orgullo, lleno de vicios y de pecados. Dios, sígueme cambiando. Señor, te necesito. Transforma mi corazón completamente. Muéstrame mis iniquidades. Muéstrame mi orgullo. Muéstrame lo que hago mal, Jesús. No me sueltes de tu mano y ayúdame a cambiar. He visto que no tengo rumbo ni sentido para vivir sin ti. Siento que no sé a dónde voy sin ti. Sin ti, sin ti, todos mis pasos me guían hacia la muerte y no veo la luz que tú me das. Pero siento que tengo una esperanza en tus brazos. Te amo, Señor, entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón. Rúmpeme y quebrándome y quebrándome, haz de mí tu voluntad. Ven, Señor. Ven, Señor, entre mi vida, entre mi alma, entre mi corazón. Rúmpeme y quebrándome, haz de mí tu voluntad. Glorificado, así es por siempre, mi Jesús. Amén.